Un tigre quiere matarte, pero puedes gastar mil dólares para elegir tu defensa. El hipopótamo cuesta 700 dólares. Esta enorme bestia puede ser una opción sólida para disuadir al tigre. Con su tamaño imponente y su gran agresividad, éste podría intimidar al tigre y ser una defensa efectiva contra él. El león cuesta 800 dólares. Su fuerza y ferocidad podría equipararse a la del tigre, lo que daría lugar a un enfrentamiento épico y podrías llegar a tener la oportunidad de escapar. El tejón de la miel cuesta 300 dólares. Aunque no es un animal muy grande, el tejón de la miel es muy agresivo y se enfrenta con cualquier rival sin importarle el tamaño que tenga. Y el chihuahua cuesta 10 dólares, aunque es la opción más improbable. Tan solo cuesta 10 dólares y podrías llegar a tener un ejército de estos pequeños perritos para defenderte del tigre. Entonces, ¿qué animales elegirías para protegerte del tigre?